copa y a la hora de tomarlo la lima me pegaba en toda la nariz. Yo en lo personal Eduardo me quedaría con el pisco. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un vídeo más. Mi nombre es Eduardo y el día de hoy tengo un gran vídeo porque se trata de una disputa que hay actualmente, bueno que siempre ha estado, que es el pisco sour. ¿De dónde será el pisco sour? ¿Será de Chile? ¿De acá? ¿O será de Perú? Entonces el día de hoy vamos a probar dos piscos. Vamos a probar el pisco peruano hecho por este restaurante que es el restaurante de Don Teo, que dice que es un pisco muy bueno, muy rico. Vamos a ver cuáles van a ser estas impresiones, qué tal, si me gusta o no. Y bueno vamos a compararlos un poco ¿no? A ver con cuál pisco nos quedamos. Señores me encuentro en el restaurante Don Teo y ya entiendo por qué están de número uno ahí en Trieta Advisor. La atención increíble, todo lo que puedo ver está genial. Una de las cosas particulares que me gusta de este lugar es que sin duda cada detalle me transportan a Perú. Es como literalmente viajar de un país a otro dando un par de pasos. Creo que esa parte está muy buena y creo que es un detalle que me encanta. Donde miren, a cualquier rincón donde vean hay algo emblemático de Perú y está muy bueno. El lugar se siente a Perú, huele a Perú y está demasiado genial. Yo voy a esperar mi pisco sour, que dicen que el pisco sour peruano es uno de los mejores. Y vamos a comprobarlos el día de hoy a ver si esto es verdad. Así que bueno, vamos a esperar a Jorge, que es la persona que nos va a atender hoy. Y nada, vamos a experimentar ese pisco sour peruano. Así que vamos ya ya con eso. Bueno, acá nos encontramos con el gran Jorge. Jorge. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al restaurante de Don Teo, acá en la región de Rancagua. Estamos en Chile y saboreando nuestro pisco peruano, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a probar entonces el pisco. No vamos a esperar más porque estoy ansioso con ganas de probar este pisco. Por favor, amigo. Jorge, déjame preguntarte. He preparado con mucho amor, con mucho amor peruano para todos nuestros clientes que vienen a disfrutar de buena comida peruana. Excelente. Yo quisiera preguntarte de qué está hecho el pisco sour, qué licor tiene y no sé, qué ingredientes lleva. Bueno, nuestro pisco peruano es oriundo del valle del pisco, ¿no? De la región Ica en la cual nosotros producimos este pisco, ¿no? La cual, pues, está hecha a base de uva quebranta, ¿no? Es una uva que nos hace que este licor, ¿no? Tenga buen aroma, buen sabor a la hora de combinar el resto de insumos. El ingrediente principal es nuestro limón peruano, ¿no? Un limón producido en el norte de Perú, en el departamento de Piura. Eso hace de que, pues, el sabor del limón, pues, o sea, al combinarlo con el pisco, tenga una mejor fusión y pueda, pues, sentirse el sabor al pisco, ¿no? Al buen pisco peruano. Un pisco sour. Qué bien. Luego de eso tenemos también jarabe de goma, ¿no? Que es una reducción de azúcar, ¿no? Lo hacemos servir, es todo un proceso. Eso hacemos para que, ¿no? Junto con la combinación de un toque de clara de huevo. Bien. Y al shakearlo, ¿no? Con unos cuatro, bueno, lo recomendable es tener cuatro cubos de hielo. Bien. Batirlos en el shaker y luego servirlos, ¿no? Con mucho amor como lo preparamos acá en el restaurante de Dorteo. Esto es amargo de angostura, ¿sí? En la cual nosotros ponemos un punto de amargo de angostura al centro del vaso de la copa en donde se pueda servir el pisco para que a la hora que usted va a tomar no se sienta, ¿no? El olor a la clara de huevo. ¡Wow! O sea, lo neutraliza. Señores, es primera vez que voy a probar este trago. Nunca en mi vida lo había probado. Lo voy a probar ahora y créanme que voy a ser 100% honesto con ustedes. Así que vamos a ver qué tal es mi experiencia. Puede que me guste, puede que no me guste, pero en tal caso de que no me guste, ya saben que es diferentes tipos. Así que vamos a ver qué onda. Vamos a probar el pisco. A ver. ¡Upa! Bastante regañador, ¿eh? Se siente bastante el alcohol. Pero es un alcohol muy agradable. O sea, en principio, o sea, es fácil para el paladar. Es muy fácil, es muy, es muy, es un alcohol, digamos, eh, muy frutal. No digamos que es un, no lo siento como un alcohol tan seco. O sea, no siento para nada el olor a huevo. Jorge me dijo que tenía, que llevaba clara de huevo, pero lo sé porque él me lo dice, pero no siento en ningún momento lo que es ese sabor. Otra cosa que puedo decirles es el sabor del limón. Es verdad, hay un, me parece que no lo puedes preparar con cualquier tipo de limón. O sea, hay que tener especial énfasis ahí con el tema del limón porque es un limón bastante fresco. Por lo que veo es un, es un trago bastante fresco. Me gusta mucho. Tiene algo particular que es un trago muy frío. Aparte de que está en una copa, pensé que era un trago con una temperatura más o menos ambiente o algo así, pero me lo han servido bastante frío. Y nada, es muy agradable. Señores, no sé qué pasará con el pisco chileno. Vamos a probar en breve el pisco chileno. Pero wow, esto ha puesto la vara muy alta. Entiendo un poco por qué la gente viene tanto a este restaurante. Y bueno, ahora mismo yo voy a seguir tomándome mi pisco. La verdad que es súper recomendado. Y si pasan por Rancagua, por favor, no olviden de visitar este gran restaurante que de verdad, desde la tensión, desde que llegas, desde que pones el primer pie, la tensión es increíble. Y los productos, ni hablar. Y aparte, acá está el gran Jorge que lo va a atender seguramente de maravilla. Así que, fica dica ahí. Amigo, y acá ahora usted lo va a poder probar al natural. El licor está producido en el valle de pisco, ¿no? Es una región. Es una región. Bueno, el valle está en la región de Ica, en la cual solamente estas tierras están preparadas para poder preparar esta clase de uvas, para que puedan producirse esta clase de uvas. Entonces, si usted va para Perú y quiere probar pisco, como lo tiene ahorita acá, lo recomendable es decir, el avión para Lima y Defende Lima, unas dos horas a lo mucho, ya está en Ica. Y luego va a ir a pasar por todos los pequeñeros, ¿no? Y van a hacerle probar toda la clase de pisco. Este es uno de los mejores piscos que tenemos en el Perú, ¿no? Pisco, pisco portón. Por favor, amigo. ¿Este se toma un solo trago o despacito? Y acá nosotros lo servimos así, pero con una temática muy agradable. Nosotros pues acá nos sentimos como en familia, ¿no? Para todos nuestros clientes son como unos amigos, unos familiares más, en la cual pues dedicamos mucha atención. Y es por eso que a veces queremos que salga, ¿cómo llamarlo? Nuestra artilleriada, pero en buen sentido, ¿no? En buen sentido, que te sientas siempre a familia. Algo más amable, algo más servicial, saliendo ya de la monotonía que hay de ser muy estrictos con el servicio. Por favor, amigo, yo quiero que ustedes den dos chocadas a la mesa, cierran los ojos y va para todo adentro. ¿Dos chocadas a la mesa? Claro que sí, cierran los ojos. Vamos a hacer, estamos en vivo. Sin pensarlo, por favor, sin pensarlo. Es fuertecito, pero agradable. No sé cómo explicárselo. O sea, está genial. Y aparte tiene su sabor, tiene su esencia, tiene una característica especial. Me encantaría decirles que se parece a algún trago, pero no sé, tiene algo muy característico. Diría que, pero muy lejano, muy lejano. No quiero decir que para nada es igual. Pero digamos que un tequila, pero claro, o sea, nada que ver, nada que ver el tequila. Es como para que se haga una referencia. En este restaurante no solamente te sirven la comida, también te educan. No es la primera vez que como ceviche. Siempre he comido ceviche porque es uno de mis platos favoritos. Y siempre lo he comido con el tenedor. Y me han dicho que no se come con el tenedor. Se tiene que comer con la cuchara, porque la idea, el propósito de todo esto es que aproveches todo, pero con el jugo, con la leche de tigre y así puedas tener esa explosión de sabores en tu boca. Yo voy a seguir disfrutando este ceviche que está exquisito, muy bueno y recomendado. Y bueno, nada, seguimos buscando. Ahora vamos tras la pista del pisco chileno. Vamos a ver con qué nos encontramos ahora. Y acabo de salir ahora del restaurante, ¿cómo es que se llama Pedro el restaurante? Malabar. Malabar. Acabo de probar este pisco chileno. Y realmente tengo mis impresiones con respecto a este pisco, ¿ok? Les cuento. Me hace falta probar muchos piscos chilenos, ¿ok? Simplemente estoy probando el primero que vi. Vi que estaba el restaurante abierto y fui y probé. ¿Ok? Porque, no sé, se me ha hecho complicado conseguir un pisco chileno estando mismo en Chile. No sé por qué. Restaurante cerrado. Seguramente es porque hoy es lunes. Y seguramente es porque pasa esto. Quiero contarles acerca de mi experiencia con respecto a este pisco chileno. Y nada, lo primero que quiero decirles es que el pisco está bueno. Entonces para mí es muy fácil diferenciar un pisco peruano a un pisco chileno. ¿Ok? Creo que lo primero que tengo que notar es el sabor. El sabor me parece bastante distinto. Quizás el pisco chileno le sentía un poco el sabor a clara de huevo. Este limón que probé acá era un limón, o sea, sentía la acidez, pero no sentía el sabor al limón. Con respecto al pisco chileno, los sabores no eran tan intensos. O sea, no eran unos sabores que yo diría que ¡guau! O sea, el licor, el limón... No tenía ese amargor que tenía el pisco peruano también, que ahí tenía algo bastante especial también. Como una especie de un amargor ahí como para opacar un poco el gusto al huevo también. O sea, habían muchas cosas. Otra cosa que le vi también al pisco peruano, que no sé cómo lo sirven acá en Chile, pero teniendo la experiencia de este restaurante, es un poco que le colocaron un limón, ¿verdad? O una lima a la copa y a la hora de tomarlo la lima me pegaba en toda la nariz. Yo en lo personal, Eduardo, me quedaría con el pisco peruano. Primero, la manera como me sirvieron el trago. O sea, estuvo bastante bueno. El gusto es bastante... O sea, es bastante tramposo el pisco peruano en el buen sentido de la palabra. Que te tomas uno y yo terminé tomándome el segundo prácticamente. En cambio, al pisco chileno no le vi esa intensidad de sabores. No le vi esa intensidad... Creo que no me gustó mucho que se sintiera un poco el gusto a huevo. No me pareció bastante bueno. En precios son similares. Quizás el pisco peruano es un poco más caro que el pisco chileno en los lugares a donde fui. Pero bueno, eso es lo que pienso con respecto a esto. Si te gustó tanto como a mí hacer este video, considera ahí dejar un like. Suscríbete al canal. Y bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!